Yo había hecho el programa de televisión de la cámara, que lo empecé a hacer yo, cada 15 días nos daban media hora y nosotros, entonces yo vi que los parlamentarios se atortolaban frente a las cámaras, prendía el botón rojo y en el antebrazo de la silla ponían unos tipos acostumbrados a la plaza pública, al discurso y se atortolan, entonces saquemos las cámaras y comenzamos a viajar, eso me dio la idea de hacer lo mismo pero fuera el país, entonces esa noche que se perdió el gerente de Caracol que era Jesús Álvarez Botero me dijo, yo estaba riéndome de algo, me dijo oiga Espartaco es que a usted no le importa que hayamos perdido, está riéndose, dije es que yo me río porque le tengo una propuesta muy buena, me dijo como es, es que yo viajo por el mundo, hago entrevistas y programas documentales, me dijo o sea que la idea es buena, almorcemos mañana. No sé, sería el año 70 y algo en Caracol Televisión, yo era pues de verdad, empezaba en Caracol entonces y había un proyecto nuevo de un señor periodista que era una maravilla y entonces el proyecto podía ser un tiro al aire, una maravilla o podía no serlo, entonces había la expectativa, las reuniones. Llegué y le planteé, me dijo me gusta pero me dice hermanito eso no es bla bla bla, por escrito, con un presupuesto, entonces me fui para donde Juan Járvez Caicedo le dije, negro ayúdeme a armar esto, hicimos la propuesta, esa era Llevé, me dijeron bueno pues consigue así un camarógrafo y se baja. Y arranca Héctor a ser, por decirte en Venezuela, o sea en países muy cercanos a Colombia empieza a ser el mundo al vuelo. Y ahí arrancamos y se hicieron mil doscientos cuarenta en los veintitrés años, en ciento siete países. Yo recuerdo una vez, una vez que viajamos, porque hice una periodista, llegamos en un vuelo, se tomó carro allí mismo, no teníamos mapas y mi papá, pura memoria, sin un mapa, logró manejar, creo que fue como... Es que si no estoy mal, creo que fue como Madrid, Viena, una cosa así, sin un mapa. Yo duré doce años tramitando el permiso para entrar al Tíbet, a pesar de que tenía cercanía con la embajada china, con todo eso, porque yo fui el primer periodista en ir a China cuando no había relaciones entre Colombia y China. Entonces yo siempre les pedía el permiso y les pedía el permiso. Y entonces yo estuve cuando los sucesos de la plaza Tiananmen, la famosa masacre y todo eso, y yo utilicé todos los informes sin un solo adjetivo. Ese comportamiento me dejó abrir la puerta y pude llegar al Tíbet. Yo creo que de los mayores aportes del trabajo de mi padre hacia el país viene a ser el abrir una ventana, en un momento en que no había muchas ventanas, para conocer otras culturas, para enterarse que hay un mundo allá afuera, para lograr un balance, que eso sí me parece muy interesante, que no he logrado ver mucho, incluso en producciones modernas, que combinen un elemento cultural y un elemento de turismo sin pasar a entretenimiento. Creo que esa combinación vendría a ser ese aporte especial en una época en la que no había internet, en la que no había canales de televisión por cable, no había cable fácilmente, luego fue apareciendo todo de a poquito. De mi padre de las enseñanzas más grandes está el respeto, la honestidad, el trabajo duro, el entender que las cosas cambian, que no hay verdades absolutas, que en ese orden de ideas hay que aprender a convivir y que todo es muy válido, pero siempre cuestionar y no tragar entero. En ese orden de ideas creo que también el espíritu anarquista y punquero de mi padre ha ido saliendo más con el paso de los años y creo que es otra gran enseñanza. A veces me preocupa si lo que sucede es que al final de la luz la sabiduría nos lleva a un anarquismo total, pero solo lo descubriré con el paso del tiempo. Una de las historias insólitas tal vez dentro del periodismo me sucedió cuando viajé a Calcuta a entrevistar a la madre Teresa de Calcuta, la santa. Esa vez me impusieron el camarógrafo, llevé un camarógrafo inglés residenciado aquí en Colombia. Al cuarto día me recibió porque yo le llevé un mapamundi mostrándole de dónde acababa Colombia y el recorrido que había hecho para llegar allá, entonces ella me aceptó y me citó para el sábado siguiente. Para ese día en la entrevista entonces yo le dije al camarógrafo inglés el viernes, hoy no se trabaja después de las 11 de la mañana y tiene todo el equipo porque lo hicimos en cine preparado, luces, magazines, todo listo, micrófonos limpios, todo. Y me dijo yo voy a salir a dar una vuelta y ya regreso, le dije no se vaya a demorar hasta tarde. Llegó a las 9 de la noche, trabajo de hachís. Se hizo la entrevista, pasó todo con la madre Teresa, yo le di una orden que me salvó todo el tiempo la cámara sobre la cara de la madre Teresa, nada más. Después hacemos las tomas de apoyo, contraplanos y todo. Nos sentamos con la torta y la madre Teresa hacía lo siguiente, este señor en su resaca monitoreó el sonido pero no subió el botón, no lo puso en onda, toda la entrevista estaba perdida. Me le presenté al cura y le conté, me dijo usted cree que yo hago milagros, le dije de pronto padre, me dijo como, le dije usted no tiene contactos con una asociación de sordomudos que le lean los labios a la madre Teresa. Me dijo, hombre sí, la tengo. La hermana de mi secretaria trabaja en una emisora donde tienen una entrevista de un minuto y medio con la madre Teresa. Yo cogí ese minuto y medio y lo repetí hasta que hice 30 minutos de sonido, lo mismo, y lo puse de base. Y encima la voz de mi mujer en español haciendo el doblaje de lo que había dicho la madre Teresa. Ese año me dieron a mí el premio Simón Bolívar por esa entrevista y no quise contar sino después de que cobré el cheque por temor a que me dijeran, usted hizo trampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!